Te puedo preguntar, Jime, ¿por qué las lágrimas? Porque la verdad que fue muy lindo que cantaran el tema acá y te vi muy conmovida y te vi con el apoyo de todos los compañeros y nada, necesito preguntarte eso. Perdón. No, no sé. Esta canción para mí es muy importante. La canté acá por primera vez, la presenté en este programa. Significa, no sé, muchas cosas. Algunas que pensé que quedaron en el pasado y por ahí no es tan así. Entonces sigue siendo muy significativa e importante para mí. Y por otro lado, hoy justo es el primer día que venía en el auto y puse la cobra porque la verdad que todo este tiempo de pandemia que nada, se cortó mi carrera en un momento en el que me estaba yendo muy bien, la de todos, ¿no? No quiero sonar egocéntrica, pero bueno, agarró la pandemia y todos los artistas y cantantes, bueno, no pudimos seguir trabajando y yo no pude escuchar más mi música. ¿Ah, no? No. Y hoy justo fue muy loco porque veníamos en el auto con Leo que me peina y puse la cobra en una versión en vivo del show y ya estaba medio rara cuando llegué a hacer el programa en el camarín. No sabía que iban a cantar esta canción y, bueno, me terminaron de matar, básicamente. Pero bueno, es que extraño mucho cantar mi carrera. Volver a la escena. Me da mucho miedo también y en lo personal esta canción, bueno, Marce, vos también sabés todo, sabés que es muy importante y sobre todo eso, no sé. En un momento pensé que La Tonta era como mi pasado y, bueno, la pandemia también me trajo situaciones y me mueve muchas cosas. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la votación. Bien, bailaron acá La Tonta de Jime, un exitazo, una que sepamos todos y vamos a ver la votación de sus compañeros del jurado que le pregunté porque la han estado consolando después de la emoción que tuvo Jime. Votación para Viviana Saconi, para Ernesto Tito Díaz, votación del señor Ángel de Berito. Hola, chicos, bienvenidos, bienvenida a Viviana. Sos tan buena haciendo las previas. Son la única actriz, no la única porque está Julieta también, pero digo, a ustedes les creo todas las previas que hacen y esto me gustó porque tuvo mucho actuado. Bien dividida en dos partes, ¿no? La blanco y negro y la color. Me gustó más la segunda parte. No sé si te sentiste identificada en algún momento con la canción. ¿Por qué la elegiste? La propuso Lore, a mí me gustó muchísimo. Hicimos un testeo también porque para ver si realmente la conocían todos y sí, la conocían todos. En lo personal, yo me siento también muy identificada. Para mí es un tema hermoso de Jimena. Creo que hay muchas tontas. Que estamos rompiendo caparazón y saliendo adelante de la manera que podemos. Y para mí es un tema bellísimo. Y para mí Jimena es una hermosa mujer. Mis hijas la aman, la admiran. Y yo también. Y ha sido muy cuestionada en algunos momentos por ahí que si mostraba el culo, que si no mostraba el culo. Y hay tanto más allá de eso. Y si una mujer quiere mostrar el culo, igual no. Tiene tanto para dar, en el caso de Jimena. Así que por eso yo le dije que sí, porque me encantó. Me gusta, me gusta que hable. ¡Hasta la próxima vez! Celik1. Y es el futuro más allá de eso. Entonces, esténiremos con otra forma. Gracias por ver el video.